¿Qué es el contacto con la gente? Lo que me gusta a mí en lo particular es el contacto con la gente. O sea, pasas por las calles y la señora que te dice, hola, buenos días, joven. Ahorita empezamos a recolectar, se puede decir que casa por casa. Nosotros recolectamos de las dos basuras, es orgánica e inorgánica, porque tenemos el camión de doble compartimiento. De la inorgánica, pues, separamos lo que se recicla. Eso es para ayudar a los peones que no tienen salario alguno, no tienen ni un contrato ni nada. Vamos a un centro de reciclaje y ahí es donde lo vendemos. La gente piensa que nosotros tenemos sueldo, y a veces nos da la basura de mala gana y a veces dicen, no, pues es que para eso es tu trabajo, para eso te pagan. En cambio, la gente no sabe que no tenemos goce de sueldo nosotros. De hecho, antes teníamos otro camión que no traía el separador. Se iba entrando toda la basura junta, pero igual se iba apartando lo que es cartón, el PET, el plástico, el aluminio. Bueno, pues la gente aquí sí participa muchísimo. Sí, sí, sí la separa, pues no un 100%, pero sí un 90%. Y pues ya, cuando no trae más fácil, ya nomás va a ser su voto. Hay gente que sí es responsable, nos da la, de hecho hasta la inorgánica a veces nos dan lo que es el PET aparte, el cartón aparte y el archivo aparte. Y ya lo demás, lo que es la basura, si nos las dan en una bolsita directamente al camión. Pero sí hay gente que todavía no se para bien la basura y la junta toda en una sola bolsa, tanto como orgánica y como inorgánica. Y pues al parecer la gente está bien, está bien con el servicio.